Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Son bienvenidos a un nuevo video Bueno, chavos, todos Eres Look It Out, número 2 Muchos, muchos thank you por el apoyo Que tuvo el video pasado En verdad, el apoyo fue, guau, increíble ¿No? Lo siguiente En menos, perdón En menos de 24 horas El video actualmente ya tiene más de 3500 likes, en serio, chavos Muchos, muchos thank yous Y como lo prometí, o sea, cada video que llegue A 2000 likes o más En menos de 24 horas, pues, hacemos Un unboxing de Slugs A ver, este unboxing No va a traer código, porque pues son de las Otras que ya tenía guardadas, pero igual Está bastante padre, y no sé por qué la garganta Se me puso así, pero bueno Ya, nos ponemos chidos Antes de continuar con el video, quiero decir que Si tú no estás suscrito, por favor, suscríbete Suscríbete, me ayudarías un chingo Si es que, es que mira, el 81% De las personas que ven mis videos No está suscrita, el 81% Por favor, si eres nuevo en el canal No estás suscrito, puedes bajar, tocar El botoncito rojo de suscribirse Y puedes activar la campanita, ¿no? Yo nomás digo, en verdad, si es que lo haces Me apoyas a mí un chingo, la verdad Un chingo Amo por ese medio millón de suscriptores Antes de finalizar el año A ver, si ese 81% se suscribiera Desde luego que llegamos Te lo garantizo desde ya Entonces vamos a jugar Perdón, vamos a hacer el unboxing Pasamos esta cámara de por acá, todo guapa Y tenemos aquí la primera slug La primera slug va a ser Esta, por aquí A ver, va a haber dos unboxing Ya se vio, pero no importa Esta slug por aquí Está guapa, está guapa Por cierto, síganme en Aquí, en Twitch Hago directos ahí todos los días A partir de las 8.30 O de las 8 en adelante Lo que me gusta de esta slug Es el diseño de esta cosa De lo de aquí Me parece que está bastante, bastante guapo Me gustó Está mamalona, está mamalona la slug A ver, la ponemos por aquí Para que... Para que se vea En lo que pasamos Con la otra slug Que es hoverbog Hoverbog es de mis slugs favoritas En cuanto a diseño Me parece increíble Y de hecho es la única slug Que puede volar sin necesidad De estar transformada Y me parece, wow, fenomenal No lo siguiente Me encanta Y aparte está Me gusta mucho El diseño que tiene las alitas ¿Sabes? A ver, no es un detalle acá Todo chido Porque pues no son slugs originales Por decirlo de alguna manera Como las del video pasado Pero, o sea No son originales Pero igual el diseño No está Tiempo cara No está Tan mal O sea No es acá premium Pero pues está Está chido Y me gusta mucho Porque luego las puedo A ver, no sé si se vea Pero ahí, ahí De hecho se ve Pues está de top pixelado Pero ahí están todas las slugs Que tengo Y está Está bastante chido Bueno, me gustaron mucho La verdad En este video hubo dos Porque pues 3500 Va, yo te la paso como 4000 Así que Muchos thanks por los likes Si quieren que haya más unboxing En próximos videos Ustedes dejen su manita arriba Porque eso me ayuda a mí Un chingo Ahora sí Entonces vamos a pasar Con el juego El día de hoy Joder El día de hoy No tengo gemas Bueno, tengo Por favor Por favor Jesus Jesus Que me salga Que me salga Por favor Va para arriba Para arriba Deseando suerte Pidiendo suerte No, no No hubo ¿O sí? No, no hubo Creo que cuando dan dos veces gemas No hubo Creo que nomás voy a poder abrir Otros dos Por favor Por favor Por favor Por favor No quiero gastar dinero todavía en gemas Vamos Ay, no hubo No hubo No hubo No hubo Gente, no hubo Gente Gente Por favor 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 Ya compro gemas para el próximo video Por favor Que me salga Bueno Tengo una oportunidad más Una oportunidad más Por favor No Meladín Ay, 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 ay Que me está dando algo Por favor Por favor Por favor Por favor Ehh Definitivamente este puede que sea La última por la que me alcance Si no me sale aquí Y voy a tener que ir a comprar gemas Y Y joder No quiero gastar dinero todavía Puedo aguantar hasta mañana Vamos Por favor Ahí está Me alcanza Puno más, me alcanza Puno más Ay, Dios, ¿por qué no me sale? 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 Último cofre Ay, 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 ay La paso mal, la paso mal Por favor, por favor, juego Te lo pido Te lo suplico Gente Gente No, Slug Tengo 109 Bueno No quería gastar estos todavía Pero creo que va siendo Va siendo hora Va siendo hora Por favor Por favor Ay, Slug Ay, Slug Ay, Slug Ay, Slug A la Come Verde A la Come Verde A la Come Verde Dios, ¿qué? A la Come Verde Güey, es que la Come Verde es Pero sin lugar a duda La mejor Slug de la actualización La Come Verde Pero bueno Me dan a Aqua Freaky A la Freaky Fiki Tuturutututum Mamalón Bueno, vamos a jugar entonces Esta va a ser la Slug Del video Del video Del día de hoy Así que Vamos a Primero todo A sacar estos dos Slugs A Amperio Y a Jules Porque no me gustan Ya está Me voy a llevar a Doc Pero no una Doc Mega Morse Perdón Una Doc Elemental Sino una Doc Normalita Porque El plan aquí es únicamente Curarme en caso de llegar a necesitarlo No me interesa mucho El hacer daño con esas Slugs Voy a tratar de ganar únicamente Utilizando a Quítate espectro A espectro nocturno Que la vamos a subir a nivel 10 Y ya luego hacemos el video subiendo a nivel 20 Y a Aqua Freaky Vamos a llevarnos también a A ver Neutox Creo que tampoco hace mucho daño Está normalona Vamos con este arsenal Vamos con este arsenal Y vamos a tratar de ganar las máximas posibles Hoy en The Blade Runner No es todo tan largo Únicamente 6 minutos Únicamente dice Por cierto Tengo un Instagram En el cual subo fotos De vez en cuando El otro día llegamos a los mil seguidores En serio Muchas, muchas Thank you Por eso Se los agradezco un chingo En verdad Si alguno de ustedes gusta Seguirme Van a tener el link En la descripción O directamente Pues aquí en la pantalla Está apareciendo El como aparece con Instagram Me ayudarían Un chingo En verdad Si es que se pasaran por ahí La verdad Si es que se pasan Me siguen Yo Mira Me quedo muy feliz La verdad Muy, muy feliz Y entonces Vamos a Si es cierto No leí lo que así ¿Qué pedo güey? Está bien enana Está bien enana El slug Güey Casi, casi que ni se ve Está bien enana No manches ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bro Bro, bro, bro ¿Está bien enana? Esta no comió Daronino de chiquita Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está re enana A ver Quiero ver cuánto daño hace Nivel 1 A ver Nivel 1 No creo que haga más de 20 Bueno, a ver Con daño crítico A lo mejor Y si hace 20 No vi cuánto hizo Hasta el número Estaba chiquito Hasta el número Estaba chiquito Ahorita Bueno, vamos a abrir Coffers Así que espero Me salga una Bueno, a ver Me tienen que salir Por fuerzas En realidad Me tiene Sí, ya sabía No sé por qué he lanzado Quería comprobar La teoría de La teoría de De que si era De mejor nivel Ganaba Porque sumar Su carnero Era de nivel 10 Y pues la mía Era de nivel 20 Quería comprobar Esa teoría del nivel De momento Pues por lo menos Con más rajo No sirve Por lo menos Y pues bueno También me la puedo jugar Poquito Porque pues igual Traigo una doc Que me cura Así que Se puede Se puede Vale, vale Ojo Uy Me alcanzo a vivir Alcanzo a vivir Alcanzo a vivir Buah Buah Me la jugué Me la jugué bro Me la jugué ¿Por qué? ¿Por qué recupera Tan poquita vida? Me la jugué Pensando que recuperaba Un chingo de vida Me la jugué Pensando que recuperaba Un chingo de vida Me la jugué Pensando que recuperaba Un chingo de vida Eh Ay mamá 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 Toma ya Ganamos Joder A ver Casi casi me muero Casi me muero Creí que recuperaba Muchísima más vida Doc Y me La verdad No te lo voy a negar Me confié Me confié Bastante Mucho Mucho Y bueno Ya que estamos por aquí Tengo canal secundario Llamado Splash En el cual subo Reaccionando a videos Contando story times Enseño las cosas nuevas Que me compro Por ejemplo El otro día subí Un unboxing De una mona china Y también Todo esto está grabado En directo En mi canal de Twitch Porfa Pásense a Twitch Es muy A ver Me haría mucha ilusión Que se pasaran Muchas personas a Twitch Vamos a abrir Este cofre por aquí Y a ver Que es lo que me Bueno obviamente Me vas a abrir Aquafreaky Porque es lo único Que me falta por subir Así que pues Es normal que me salga A ver Vamos a ver Que es lo que dice La Aquafreaky Aquafreaky Dispara a una velocidad Altísima Inflige daño Al oponente Y al jugador Al contacto Eso de daño propio Híjole Como te lo hago yo A ti entender No me gusta La verdad El daño propio Es Y lo peor es que Hace Más de la mitad De lo que yo le hago Daño a él O sea Eso es bastante malo O sea Bastante bastante malo Pero bueno No importa Ya luego Las comprobaremos De momento a nivel 4 Pues hace sus 26 de daño Aunque a mi me hace 17 Pues si Es lo malo Pero Que se le va a hacer Que se le va a hacer Claro Que Ni modo Es lo que Lo que hay Es lo que Lo que viene Lo que viene habiendo Por Por aquí Y bueno Entonces a la partida A ver También me hubiera gustado Cambiarme a Doc Porque es que es a Doc Hijo de su madre Que recupera muy poquita vida Recupera muy muy poquita vida A ver La lanzamos Y quitamos ya Nada más Para empezar 20 No En serio ¿Por qué? ¿Por qué? A ver No sé si soy el único Que no puede ver Pero Me cuesta ver Cuánto es el daño Que hace No sé si el número Es chiquito O de plano Lo chiquito es mi Bueno Esto no sería chiquito Sería lo grande De mi miopía Porque pues Está cabrón Por no ver A ver Si la lanzo a nivel 2 Definitivamente Creo que debería poder Acompañarla Ahora A ver A ver Poniendo atención Poniendo atención Quitó 26 Vale 26 Me cuesta mucho trabajo Ver el daño que quita La verdad Me costó mucho Literal Tuve que poner mi jeta Al lado del celular Para verlo Para ver el daño que hacía Ay mamá Ah cabrón Que pedo Porque Bueno Quedó en un empate Yo creí que me la iba a regresar A ver En principio Lo normal sería regresarla La verdad O sea Si yo lanzara burbuja Y él me lanzara ese slug Y quedara en un empate Yo me enojaría La verdad Yo me enojaría Yo Yo me enojaría Sí Siendo Honestidad Ante todo Eso 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 sí es muy Muy Vería importante Su dog malvada Me 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 provoca Me provoca ansiedad Gente Me provoca ansiedad Su dog malvada ¿Por qué? Porque Le va a recuperar Prácticamente toda la vida Que ya le quité Y me costó trabajo Quitársela Como para que la venga A recuperar así Nada más Por la cara ¿Sabes? Me va a dar un poquito De coraje Sí Pero igual Si logro hacer Un timing perfecto Para matarla Sin que le recupere Mucha vida Me puede estar Bastante bien Pero A ver No creo que suceda Y me va a venir mejor Porque yo lo voy a lanzar A dog Así que la mía Si va a alcanzar A La lanzo ya La lanzo ya Vamos a lanzarla ya A ver Vamos a ver cuánta vida Alcanzo a recuperar Ay no Wey Me adelanté Cero como un segundo Cero como un segundo Fue lo que me adelanté 500 mil Mil de vida Le recupero Que divertido La verdad Mira cómo me río Campeón Mira cómo me río Ja 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 Risas Punto MP4 Ay espérate Espérate que estaba lanzando Este y no sé Por qué no lo lanzaba A ver También si Lanzo un spam De mi dock A nivel 1 ¿Puedo recuperar más vida? No No lo sé No lo sé No lo sé A ver Creo que igual Si recupero un poquito Más vida Que si la lanzara A nivel 3 La verdad Porque es que lanzándola Hacía ¿Por qué tienes a? Ah no Esa era mi dock Vale ¿Y por qué tienes a dos docks? Pues pero Porque venía una de mí Pero fue la que yo lancé Y me la regresaron Con mi burbuja Cosa que igual Ya lo vi Y está muy mal Porque recupero vida Con mi slug Lo cual si es muy Muy desagradable Muy desagradable Que se aprovechen De mí Para Para hacer eso Vale 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 Resperamos vida Hacemos más dañito Por acá No 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 Muérete ya Muérete ya No sé cuánta vida La habré recuperado Pero esto está saliendo A ver es que no tengo slugs Que hagan daño ¿Sabes? Aquafreak sería mi slug De hacer daño Pero la tengo nivel 4 Pero la tengo nivel 4 La pobrecilla Le echa ganas Eso Eso al fin y al cabo Es como que lo que viene importando Que le venga echando ganas Claro Pero pues ¿Sabes? Muy 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 bien que salga La verdad Del asunto No No pinta No pinta No pinta De ese De ese modo A ver Ay no 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 A ver A ver A ver Necesito cargar ¿Cuándo llegas a nivel 3? Vale Eh Su Vale 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 No Estás invisible Se me había olvidado Que estás invisible La cosa está mal La cosa está mal La cosa está mal Gente La cosa está mal Y ya le recupro otros mil de vida Y a mi me quito mucha vida Esto está bien mal Gente ¿Eso es de nivel 2 O es de dinero Nivel 2 Ay no 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 Esto está perdidísimo Esto está perdidísimo Maybe si tuviéramos A aqua Aquaprick A un poquito de nivel más alto Por lo menos Yo mínimo Mínimo nivel 10 La verdad Mínimo nivel 10 Podríamos hacer algo Pero es que aquí no tengo slugs Que hagan daño No pensé en eso Cuando hice el arsenal Si te soy honesto Únicamente me puse a agregar slugs Al Ahí se va Y Y pues no No Yo creo que así Así nos hacen los arsenales La verdad Yo creo que así Así nos hacen los arsenales Es que no quiero recibir daño A ver Doc 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 Pero mira Al final Le estamos Le estamos dando Estamos dando guerra Le estamos dando Guerra Espero 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 Necesito tener cargada Ay Joder 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 Nada Ya me morí Si Si alcanzo a A matar su Que no me quitas Güey Neta Me tiene hasta la madre Esa pinche de Negra Gacha Nada Esto no se puede ganar Por donde lo vea Por donde lo vea Es inganable Es inganable Por donde lo vea La verdad Estoy tratando de buscar ¿Por qué? ¿Por qué me la regreso a veces Y a veces no? Bueno 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 Estamos aguantando Estamos aguantando Como unas máquinas Que no veas Estamos aguantando Como unos No ¿Por qué Las dos No se regresa? ¿Por qué? ¿Por qué? Se hizo lo que se pudo La neta Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Pero es que este arsenal Es malísimo El hijo de la chinga No tengo slugs Que hagan daño El hijo de la chinga Tiene 4 mil No es que si tienen Una doc directamente Este arsenal Le pasa Pasa A valer 3 kilos De madre La verdad La verdad Pero Pero bueno Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Así sucede cuando pasa O así pasa cuando sucede No sé Siempre se me olvida Como era el orden El orden de los facturos Nectar el producto Pero O sea ¿Qué más da? Bueno Chavos Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Les recuerdo Que estamos subiendo Un video De la actualización Todos los días A las 2 pm Hora Central México Así que Los invito a que se pasen Por el canal Que tengan ahí Su alarma Programa Birchingona Para que Pues estén atentos Para en cuanto se suba El video Ustedes sean De los primeritos En Pues en llegar Básicamente Estoy subiéndolo Voy a subir Otros 4 No Es 1 3 1 5 videos más A las 2 de la tarde Es todo Sobre la nueva actualización Desbloqueándolas Luego subiéndolas A nivel 20 Y luego Haciendo un Versus De slugs Y ya yo diré Por lo menos A gusto personal Cual slug Me parece mejor De la nueva actualización De momento Espectro nocturno Básicamente me parece Lo mismo Que Es su versión Normal Bueno Pero iba mejor Esto ya lo diré Yo en En su Review Acá Toda chingona Así que nada Chavos Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscribanse Comenten Compartan Siganme en redes sociales Como lo es Bueno A ver No es redes sociales Pero pues mi otro canal El Splash Todo Todo chido Subimos reacciones a videos Hay todo Todo flama Todo guapas Instagram Muy importante El Instagram Y Hombre El 81% No está suscrito El 81% No está suscrito Ayúdame a llegar a ese A ese 50-50 Ahora sí Entonces chavos Nada más por mi parte Yo me despido Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós